Pues otra consola o plataforma más que ponemos en marcha en Batocera. Sin duda una consola emblemática con un catálogo muy muy bueno de títulos con los que disfrutar. ¡Airetloders! Bienvenidos de nuevo. Pues esta semana toca tutorial de Batocera. Y es que vamos a ver la configuración y puesta en marcha de la consola Dreamcast. Una consola emblemática de la generación de los 128 bits. En primer lugar veríamos un pequeño resumen de qué supuso Dreamcast. En segundo lugar veríamos los emuladores que tenemos disponibles para Dreamcast en Batocera. Así como los formatos de archivos o de ISOs aceptados y las BIOS necesarias para poder ejecutarla. En tercer lugar veríamos la puesta en marcha básica con la búsqueda de marcos personalizados y escrapeo. Y en cuarto lugar pues veríamos cómo podríamos llevar la emulación de Dreamcast en Batocera un pelín más allá. Toqueteando opciones de Flycast y alguna cosilla más. Pero antes de comenzar un pequeño mensaje del patrocinador del vídeo de esta semana. VZ Future es una tienda online donde podrás encontrar multitud de productos relacionados con el gaming. Como gamepads, altavoces y auriculares, teclados o ratones, incluso sillas gaming. Si os interesa algún producto aprovechad el código OL para tener un 15% de descuento directo. Hace unas semanas hicimos el unboxing y prueba del H101X Chiwi. Un mando con opciones de conexión tanto cableado como por Bluetooth y compatible con multitud de dispositivos. En las pruebas que hicimos pudimos ver cómo el tacto de los analógicos es muy bueno. Y en el caso de Nintendo Switch pudimos probar también la función Six Axis para, por ejemplo, apuntar con el arco en Zelda Breath of the Wild. Con una precisión muy muy buena. Sin duda, un mando recomendable a un precio bastante competitivo. Si queréis echarle un vistazo a este u otros productos, recordad, los tenéis disponibles en VZ Future. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Dreamcast fue la quinta y última consola no portátil producida por Sega y perteneció a la sexta generación de consolas. Fue evidentemente la sucesora directa de Saturn y convivió y compitió con PlayStation 2. Salió el 27 de noviembre de 1998 en Japón, el 9 de septiembre de 1999 en Norteamérica y el 14 de octubre de 1999 en Europa. Curiosamente usaba una CPU de 32 bits con un procesador gráfico de 128 bits y un lector de GDROM. Un formato especial de disco óptico que conseguía almacenamiento de 1 GB frente a los 700 MB de los CDs de la época. En cuanto a su sistema operativo, era una versión peculiar de Windows CE y fue la primera consola en llevar modem integrado para poder navegar por internet y jugar online. Otra curiosidad que tenía era su tarjeta de memoria, la Visual Memory Unit o VMU, que incorporaba una pantallita LCD y podía utilizarse como miniconsola para determinados juegos. Tampoco es asunto de este vídeo el enrollarse demasiado con la historia de Dreamcast, ya quedaría prácticamente para un vídeo aparte. Si estáis interesados, puedo recopilar algo de información para poder hacer un vídeo extenso sobre el tema. Si entramos en la sección de Dreamcast en la wiki de Batocera, podremos ver en primer lugar los emuladores que tenemos disponibles, los cuales veremos un poco más en profundidad más adelante. En segundo lugar vemos las BIOS necesarias para poder ejecutar Dreamcast, las cuales serían dc-boot.bin y dc-flash.bin. Los formatos de archivos soportados serían .cdi, .que, .gdi, con el formato .chd como formato de disco comprimido recomendado y .m3u para multidiscos, ya que podremos crear archivos .m3u en el cual deberán aparecer el listado de los discos correspondientes a dicho juego en cuestión. En la wiki de Batocera tendremos el ejemplo del juego Shenmue. También vemos la carpeta donde deberemos copiar estos archivos para que puedan ser utilizados. En cuanto a los emuladores, el primero de ellos será Flycast, el cual es un fork o modificación de Raycast, siendo este emulador altamente compatible y preciso. El segundo de ellos es Libretro Flycast, que no es más que un fork o una modificación de Flycast. El tercero será Redream, un emulador standalone multiplataforma que tiene una alta compatibilidad con bajos requerimientos de sistema. Sin embargo, si es verdad que carece de algunas opciones si lo comparamos con Flycast. El último de los emuladores que se menciona en la wiki de Batocera será Demul, del cual se dan pocos detalles. El proceso para empezar a jugar a Dreamcast es bastante sencillo. Como podéis ver, tengo en mi escritorio dos carpetas, una de BIOS y otra de ISOs. En la de BIOS tendremos los archivos que se indican en la wiki de Batocera y en la de ISOs tendremos un surtido de varios juegos para poder hacer las pruebas para este vídeo. Pues bien, simplemente tendremos que arrastrar estas carpetas a una unidad USB o almacenamiento externo que conectemos a nuestro PC. Lo siguiente será arrancar el sistema Batocera y pulsar F1 para entrar en el interfaz de carpetas. Una vez dentro, buscaremos nuestra unidad de almacenamiento y copiaremos el contenido de la carpeta BIOS en Userdata barra BIOS. En cuanto a las ISOs, las copiaremos en el interior de Userdata backslash roms backslash dreamcast. Tras unos instantes de espera para completar la transferencia, volveremos a Batocera. Pues ya podríamos empezar a jugar a Dreamcast simplemente entrando en Dreamcast en Batocera y ejecutando alguno de sus títulos. Sí, es cierto que a estas alturas ya podríamos empezar a jugar a Dreamcast, pero se echa en falta quizás marcos personalizados y algo más de chicha o información detallada para cada uno de los títulos. Pues para eso lo primero que haremos será descargar los marcos personalizados de Proyecto Biesel. Para ello entraremos en el menú de Batocera con el botón Start, iríamos a Actualizaciones y Descargas y entraríamos en Proyecto Biesel. Una vez aquí buscaríamos la plataforma Dreamcast y pulsaríamos para comenzar la descarga de los marcos personalizados de los juegos. Por último, recordad, eso sí, activar el uso de estos marcos personalizados entrando en el menú de Batocera con Start, Ajustes de Juegos, Decoraciones de Pantalla y seleccionando por último Proyecto Biesel. Lo segundo sería Scrapear los juegos o obtener información adicional. Para esto entraríamos en el menú de Batocera con Start y entraríamos en la sección de Scrapear. Una vez dentro tendremos varias opciones a seleccionar, pudiendo incluir manuales, vídeos o carátulas en 2D o 3D, entre otros. Después de esto introduciríamos nuestros datos de usuario y contraseña de Screen Scrapper, tendríamos que registrarnos en la web evidentemente, y por último pulsaremos sobre Scrapear ahora. Todas estas opciones de personalización ya las comentamos en su momento en el vídeo que sacamos en el canal acerca de personalización de Batocera. Os lo dejaré por aquí arriba en la anotación y abajo en la descripción del vídeo por si queréis echarle un vistazo. Ahora esto empieza a tener otra pinta muy diferente. Podremos ver la descripción de cada juego con un pequeño vídeo y captura del mismo. Lo que se muestre dependerá un poco de lo que ya hemos seleccionado a la hora de Scrapear y del aspecto del tema que estemos usando. Por otro lado tendremos marcos personalizados para cada título. Pero, ¿y si queremos llevar la emulación de Dreamcast un pasito más allá? Pues para ello podemos empezar por toquetear las opciones que Flycast ya incorpora para poder modificar en el menú de Emulation Station. Para acceder a estas opciones, dentro del menú de selección de juego pulsaremos el botón Select para posteriormente entrar en Opciones avanzadas de emulación. Elegimos como emulador Flycast, aunque por defecto es el que se ejecuta, y la primera de las opciones que podríamos tocar es la resolución de renderizado. Por defecto estaría en nativo, 640x480. Pues bien, Flycast nos permite cambiarlo hasta por 4,5. Probaremos varios valores, empezando por dos, un valor que mejora bastante el aspecto sin exigir mucho al PC. El segundo parámetro que tocaremos es la apigráfica. Por defecto está en OpenGL, pero si vuestra gráfica lo permite y podéis activar Vulkan, mejoraréis el rendimiento. Como último parámetro a cambiar sería la activación de filtrado aniosotrópico para mejorar el aspecto de dientes de sierra de los polígonos. Cuanto más mejor, evidentemente, pero también mayor consumo de recursos en el PC. Mi recomendación es que con que lo pongáis en por 2, ya notaréis el cambio. Probaremos el título Crazy Taxi. Y simplemente con estos pequeños cambios, el paso de antes a después es brutal, con una gran mejora en general. Tras esta prueba inicial, probamos a forzar la resolución de renderizado un poquitín, ya que mi PC me lo permite. Y probamos la resolución de renderizado por 3 y podemos ver como, aunque tenemos cierta mejora, el paso de por 2 a por 3 no es tan bestial como el de nativo a por 2. Ahí entraríais vosotros un poco en función de lo que os sobre de potencia en el PC y de a dónde queráis llegar gráficamente con las limitaciones evidentes en Flycast. Pero me pregunto si se podría hacer algo más. Pues sí, un detalle interesante que ofrece Flycast es la posibilidad de utilizar texture packs o packs de texturas. Buscando en internet, hay un hilo de Reddit donde se recogen packs de texturas para algunos juegos. Eso sí, no hay muchos disponibles. En este caso, hemos descargado el pack de texturas de Crazy Taxi. ¿Cómo usaremos este pack de texturas? Lo copiaremos descomprimido en una unidad externa para, desde el gestor de carpetas de Batocera, pulsando F1 dentro de Batocera, copiarlo en la carpeta Save, Dreamcast, Flycast, Textures. Esta carpeta la tendremos que crear. La carpeta que copiemos vendrá con la ID del título en cuestión para que funcione correctamente en Flycast. Lo segundo que tendremos que hacer es arrancar Flycast-Config, pulsando en Aplicaciones y navegaríamos a Settings, Video, para marcar Load Custom Textures y aceptamos. Tras esto, pulsaríamos Alt F4 para salir de esta aplicación y luego saldríamos del gestor de archivos para volver a Batocera. ¿El resultado? Pues en este caso que hemos probado Crazy Taxi, entre las mejoras que ya habíamos implementado y este pack de texturas, tenemos una mejora tremenda. Ya digo que no hay muchos títulos a los que le podamos hacer este cargado de pack de texturas, pero en todo caso es una mejora importante aunque sea en un número limitado de títulos. Pues otra consola o plataforma más que ponemos en marcha en Batocera. Sin duda una consola emblemática con un catálogo muy muy bueno de títulos con los que disfrutar. Hemos visto desde que necesitamos el proceso de copiar los archivos, personalizar o scrapear y tener los marcos personalizados, así como de qué manera podemos estirar un poquito la calidad gráfica tanto con las opciones que Flycast ya trae como con el uso de packs de texturas. Espero que este nuevo tutorial de Batocera te haya servido. En ese caso por favor dale a me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quienes son estos de aquí son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente muy maja por cierto, que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y si, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego Rotolobers. ¡Suscríbete al canal!